A la intemperie se encuentran más de 500 alumnos del Centro de Educación Básica San José V en San Pedro Sula, ya que desde octubre del año pasado el techo de la misma sucumbió y esperan que autoridades les puedan dar una solución pronta. Nos azotó un viento huracanado y nos levantó el techo de todo un módulo, afectando siete aulas, y esas siete aulas funcionaban la cocina y la biblioteca, y unos grados, pues los niños de esos grados se acondicionaron en otras aulas, en el laboratorio de computación, bodegas. Hay una promesa de IDECOA y del ministro de Educación que ahorita en marzo inicia la reconstrucción del centro educativo. Confiamos en Dios y en ellas que vendrán ahorita en marzo, pero ya vamos a esta fecha y todavía nada. Cinco aulas que están inservibles completamente porque no tienen techo, entonces no podemos albergar ningún tipo de alumnos. Ahorita este año, pues debido al incremento de la matrícula, acondicionamos esta aula para ubicar un grupo de alumnos, pero sabemos. ¿Cuántos estudiantes están acá? Cuarenta. ¿Cuarenta? Cuarenta niños en esta aula que está mala. De igual forma estudiantes, así opinan. Pues que vinieran a arreglar el centro básico y pues eso. Claro, el techo y todo, que tienen que arreglarlo, no solamente palabra, sino que, ¿verdad? ¿Vinieran a cumplir? Sí, tienen que venir. Este y otros centros educativos en San Pedro Sula necesitan mejoras por parte de las autoridades educativas, ya que en muchas ocasiones solamente docentes y padres de familia realizan actividades para las mismas. Hola, pues en cámara, Sector Mejibar, les informó Roman Paz, Noticias.